Una vez que un empleado haya notificado a su empleador que ha sufrido lesiones de trabajo, el empleado debe solicitar que lo mande inmediatamente a una consulta médica con un médico autorizado por el seguro del empleador. En caso de que su empleador no lo mande a una consulta médica, el empleado debe ir a la sala de emergencias del hospital más cercano para recibir tratamiento. El empleado lesionado debe informar al personal del hospital que sus lesiones son relacionadas con su empleo, debe decirle la fecha de la lesión y cómo ocurrió el accidente. Tenga cuidado si su empleador le aconseja que no le informe al hospital que sus lesiones fueron relacionadas con su trabajo o que su empleador va a cubrir sus gastos médicos porque esto nunca sucederá. Si esta es la situación, desafortunadamente lo más probable es que el empleado sea despedido y se quede con sus facturas médicas.